¡Hola chavos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es cocientes notables y vamos a realizar el siguiente ejercicio. 25 menos 36x a la cuarta entre 5 menos 6x al cuadrado. Noten primero que en el numerador, es decir, 25 menos 36x a la cuarta es una diferencia de cuadrados. Entonces se factoriza de la siguiente manera. Abrimos dos paréntesis que a la vez van a estar multiplicando entre sí. Al inicio de cada uno de estos paréntesis escribimos la raíz cuadrada de 25 que es 5. Aquí y acá. Ahora, en un paréntesis escribimos el signo positivo y en el otro el signo negativo o viceversa. Después vamos a calcular la raíz cuadrada de 36x a la cuarta. Para esto vamos a aplicar leyes de los radicales. Y nos dice, primero calcula la raíz cuadrada de 36 que es 6. Y lo escribimos en ambos paréntesis. Y después vamos a calcular la raíz cuadrada de x a la cuarta. Escribimos la misma base que es x. Ahora, a su exponente que es 4 lo vamos a dividir entre 2. 4 entre 2 es igual a 2. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 36x a la cuarta es 6x al cuadrado. Y lo escribimos en ambos paréntesis. Entonces, chavos, 25 menos 36x a la cuarta es lo mismo que la multiplicación de estos dos factores. 5 más 6x al cuadrado por 5 menos 6x al cuadrado. Continuamos. Todo esto entre el mismo denominador. Es decir, volvemos a escribir 5 menos 6x al cuadrado. Continuamos, chavos. Noten que el factor 5 menos 6x al cuadrado está multiplicando a 5 más 6x al cuadrado. Por lo tanto, se puede cancelar con el denominador. Ya que es el mismo factor, 5 menos 6x al cuadrado. Entonces, el resultado nos queda 5 más 6x al cuadrado. Por lo tanto, el resultado de esta división es igual a 5 más 6x al cuadrado. Gracias por ver el video.